Bienvenidos a este programa que se llama EXA K POP Yo soy Opa Kim y te voy a estar acompañando a partir de este momento hasta la siguiente media hora La vamos a pasar fenomenal Los invito a que nos sigan en redes sociales Y les tengo una pregunta ¿Ustedes ya están bien duros sin ir al gym? Es cierto, es que esa canción ya la tengo aquí, miren, aquí Ya, por favor, por favor, ya no hagan más bailes, ya son innecesarios Y sí, también un poquito la envidia me corre porque no me sé la coreografía Y a pesar de que ya tiene varias semanas Pero bueno, me desvío un poquito porque miren lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene un festival jalando Este festival que les había dicho el día de ayer Que supuestamente es único Ay, pero qué especial O ahorita les voy a platicar quiénes van a estar Y no sé en qué, porque es tan especial Ahorita lo vamos a averiguar Y bueno, vamos a comenzar con música de Newest Porque JR cumple 26 años O JR, ¿no? O Junior, no, no es cierto, JR Este, está celebrando 26 años Y nosotros comenzamos con música de ellos Aquí, en la pantalla de EXA TV Amigos, es como es obvio La pandemia sigue, pero ya hay una nueva forma de disfrutar los festivales No desde hace... no hace poco De hecho, ya tiene un montón que se han hecho Pero los hemos visto a través de streaming Que es la nueva modalidad ¿Y qué creen? Hay uno nuevo Tras el éxito de I Hate Being Hated La empresa Joe Rookus Club Anunció que era un festival de K-Pop llamado K-Pop Superfest Este show se realizará el próximo 19 de junio En un stream mundial Dentro de las bandas invitadas están The Boys, AB6 Momoland Kravity Golden Child Loveless Y una actuación especial de Jessie, Ivy y Highs ¡Y Highs! Y los boletos están carísimos Hay chiste malísimo, yo lo sé Los boletos, bueno, están... Empiezan en 20 dólares El más básico, la entrada general Obviamente, ahí van aumentando Va a ser un stream mundial Y no han dicho Aunque es parte de la promoción Dicen que es un evento sin precedentes Jamás antes visto Que será muy diferente a los otros festivales Pero no dicen por qué va a ser muy diferente Ese stream Y sinceramente, sinceramente Digo, no es como que Ya ahí viene mi veneno Así como víbora Porque este elenco que les acabo de platicar Pues realmente lo hemos visto también en otros festivales E incluso parte del elenco Estuvieron en Kingdom Entonces no es así como la gran sorpresa Pero pues bueno ¿Quién soy yo, bebés? Un humilde servidor Criticando estos festivales Válgame Dios Lo que me hace la pobreza Pero bueno Vámonos con más música Ahí les dejo el dato Por si ustedes quieren formar parte de este festival Que se llama K-Pop Super Festival Así que Pues compren los boletos si quieren Y por ahora nos vamos con más música Y en todas partes Pontexa Bebecitos Ha llegado el momento de decirles Adiós Muchísimas gracias por haberme acompañado Yo los espero El día de mañana Con el Valles de la Semana Vamos a conocer la historia de una chica Recientemente nueva Y además El jueves Tenemos especial de BTS Porque esta semana Cumplen Ocho años El 13 Pero pues cuando no tenemos programa El 13 Lo vamos a adelantar Para el jueves Así que súper atentos Va a ser un mini especial Porque pues solo tenemos media hora No se lo pueden perder Por nada del mundo Y además Hablando de BTS Justamente Quienes están muy enojados con ellos Así como un chisme Ya antes de despedirme Son los de PETA Esta organización de ambientalistas Y crueldad contra los animales Los Se están quejando de BTS Por la colaboración con las hamburguesas Porque dicen que están Promoviendo el consumo Excesivo de la carne Lo cual no No es favorable Para el planeta Y entonces Ahí traen un pleito Alguien de aquí Del ARMY Me dijo ¿Y por qué no dijeron eso Con J Balvin? ¿Y por qué no dijeron Con Travis Scott? O quizás si lo hicieron Pero la verdad es que BTS Ha vendido Cantidad De este BTS meal Que de hecho Aquí en México El primer día Que yo les dije Que se los contamos El martes pasado Justamente Se acabó Ya no hay Bueno no había No sé si ya resurtieron Pero en un En un solo día Pum Se voló todo Así que Pues bueno No importa Los de PETA Pues ¿Qué les hacemos Bebes? Pues los BTS Andan muy triunfadores Mejor Mejor No se pierdan El especial Este jueves Y cuídense mucho Y yo los espero En el próximo programa Añan Esto fue XA K-Pop XA K-Pop No se pierde Y no se pierde No se pierdan